Mira tu amor sin miedo Mira la borrachia que andan perdiendo Tú, solo tú Tienes amado de gusto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Que descansa de todo brillante De mi desencanto y desesperación Solo tú sombras vaginas, sombras vaginas Tú, solo tú Tienes amado de gusto mi vida Tú, solo tú Que por qué me voy a cuidar Tú, solo tú Tienes amado de gusto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Tienes amado de gusto mi vida Mi desencanto y desesperación Gracias Hasta la próxima Gracias Tienes amado de gusto mi vida